3, 2, 1, tiempo 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 4, 2, 1, tiempo 3, 2, 2, 1,usto 3, 2, 1, tiempo 4, 1, Marco 4, 1, Marco Ay, qué cosas ya que tiro Cuando no ganas lágrimas de cocodrilo Lágrimas de cocodrilo, obvio, me aposta La gente porque sabe que no me las doy de rockstar No son lágrimas de cocodrilo Y te consta que no lloro ni aunque pierdo Gano aquí o en la costa O en la costa, pero él no viene a apostar Y yo lo mataré de aposta Claro que este tiene copa rota Porque ahora se está yendo con alcia costa Que no haya panes, alcia costa Pero tengo salta pa' todos estos manes No es truco y sus tesos, él tiene ademanes Aunque yo le di el chance, es difícil que me gane Ay, que trata a mi más haciendo hip hop Saben que lo mato en la improvisación Tiro el paso, pero ahora lo mato Y coloso lo mata sacando top rock Aunque eso a mí no me importa Yo sí se la hago corta Porque el robot se transporta Esto es el robot Eso fue la chiripiorca Se lo damos en tiempo Yo tengo la letra más certera, más severa Claro que este rapero ahora exagera Claro que esto es la chiripiorca ramera Pero en la batalla te llevo hacia la garrotera La garrotera de aquí a Nicaragua Igual se me quita con un poquito de agua Porque yo gano y no por el robot Sino porque es que en la final Coloso le chispoteó Pero yo lo utilizo Por eso es que en la base siempre lo deslizo La chiripiorca se quita con agua para ser preciso Pero en la chiripiorca ahora te bautizo Bautízame en el nombre del Espíritu Santo Juan Camilo Ballesteros Rapeo y canto Me puedes bautizar como el R.A.P. Y tú ponte a llorar como Kiko allá en la pared Última Y yo soy muy sincero Yo no lloro porque yo sí soy un buen rapero Ahora perdió Ballesteros No se lo digo yo Que se lo diga Jairito el cartero ¡Jairito el cartero! Por favor Bogotá ¡Fuerte ruido! ¡Ballesteros! Y como dice Coralino ¡Coloso! 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 Y ahora